Las noticias más importantes de este 6 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Ocho meses después de los descubrimientos de las fosas clandestinas en Chalchuapa, la PNC ha comenzado este jueves el allanamiento a la vivienda en Cojutepeque del ex policía Hugo Osorio, principal acusado del caso. Las autoridades no han informado nada oficial sobre los procedimientos en Cojutepeque. Preliminarmente se conoció que presuntamente se realizarían excavaciones en el terreno de la vivienda ubicada en la colonia San Antonio ante la posibilidad de que existan otras víctimas enterradas en ella o en un terreno baldío aledaño. Tres personas que residían en las cercanías de esa vivienda desaparecieron entre 2017 y 2018, entre ellos una adolescente de 14 años. Hugo Osorio está siendo procesado por los feminicidios de Mirna y Jacqueline Lima, madre e hija, cometidos el pasado 7 de mayo de 2021. Sin embargo, en la casa donde residía en Chalchuapa se encontraron decenas de cuerpos más que se presume también fueron víctimas de Osorio. Y la Corte Suprema de Justicia ordenó que se removiera a la jueza Margarita Salgado del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. Esto al parecer en represalia por no haber tomado la denuncia de la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, acusando a la investigadora Janet Aguilar por difamación en redes sociales. La jueza, quien fue enviada a la sede judicial de Panchimalco, decretó que en la denuncia de Pineda no se observaba ninguna frase difamatoria a la diputada, por lo que no se admitía la demanda. La comunidad jurídica salvadoreña condenó el hecho y respaldó la resolución de la jueza Salgado. Voces de la oposición también condenaron el traslado, calificándolo de matonería y abuso de poder. Denunciaron que ahora ya no hay garantía de justicia en procesos donde se tocan intereses del oficialismo. No obstante, el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, defendió que se removiera a la jueza por aparentemente no aplicar el derecho como se debía. Y desde el 24 de diciembre se inició la homologación del NIT y DUI. Ahora el número de identificación en ambos documentos será el mismo para todas las personas naturales mayores de edad. Tal proceso se hará automáticamente y el Ministerio de Hacienda ha habilitado un portal web para que los ciudadanos verifiquen el cambio. En caso de que la sustitución no se realice automáticamente, la persona deberá realizar el trámite en la web antes del 30 de junio. Los únicos que mantendrán un número de NIT diferenciado serán las personas jurídicas, instituciones, organismos estatales e internacionales, extranjeros residiendo en El Salvador y menores de edad. Y se le otorgaron medidas sustitutivas a Norma Aguirre, líder de vendedores que, según la Fiscalía, habría gestionado ante el Ministerio de Trabajo los 300 del subsidio por la pandemia del COVID-19 para favorecer a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios. Según la investigación, ese acuerdo de mediación entre Aguirre y el Ministerio de Trabajo era del conocimiento de los máximos dirigentes de la pandilla 18 Revolucionarios en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Aguirre es acusada por la Fiscalía por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada en modalidad continua y casos especiales de lavado de dinero. Fue detenida junto a otros implicados, entre ellos su hijo, en noviembre de 2020. También se identificaron enlaces de Aguirre con la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM, vinculada al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Entre las medidas sustitutivas, se le impuso la colocación de un brazalete electrónico, una caución económica de 15 mil dólares, presentarse al juzgado de sentencia cada 15 días, no salir del país ni cambiar de lugar de residencia. Es un gusto siempre informarle a través de este espacio informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.